Yo solamente quiero bailar Y al mismo tiempo nos estamos enterando De que no estás divorciada todavía de Randy ¿Así es? Es correcto Aún no estamos divorciadas Muriel, ¿podés bajar un poquito el retorno al televisor? Y te quiero hacer esta consulta ¿En qué momento vos te enterás de esta noticia De la existencia de Fiorella Migliore? Y si esto también influyó dentro de la decisión Que tomaste justamente de tomar ya el proceso Para el divorcio con Randy Pues yo me enteré por medio de redes sociales Y los medios La verdad es que él jamás me dijo nada Yo no sabía ni siquiera de la relación que ellos tenían Como ella dijo desde hace 15 años No sabía de nada de eso Y pues finalmente es obvio que después de esto Se inició el proceso formal de divorcio con los abogados Muriel, ¿ustedes estaban en relación todavía? ¿O estaban distanciados? ¿Cuál era lo que ustedes estaban viviendo como pareja? ¿Como matrimonio? La situación es algo compleja Nosotros tenemos un gran problema Porque él estaba en un proceso de rehabilitación Rehabilitación, perdón que interrumpa ahí Sí, porque puede ser rehabilitación por dos cosas Puede ser por violencia intrafamiliar O puede ser de repente por droga ¿Por qué él está en rehabilitación? Pues rehabilitación de una adicción Y eso conlleva pues muchas cosas Y por lo mismo, por mi seguridad Tanto física como psicológica Decidí pues vivir en otro lado Mientras estaba todo este proceso Y pues durante todo este año Más o menos un año de separación que tuvimos Pues nos seguíamos viendo Él obviamente pues insistía, ¿no? Mucho en la relación Mandándome regalos Claro, porque Flores Pues no sé Es difícil una situación así en una pareja Él tenía como plan Volver a retomar la relación, ¿verdad Muriel? Correcto, correcto Por eso se me hizo tan rápido y extraño Pues todo esto, ¿no? Y de tu parte Muriel ¿Vos tenías también intenciones De volver a retomar el matrimonio con él? Pues por algo no nos divorciamos Claro Estabas con la esperanza de retomar Claro, digo Muchas de las promesas que él hacía Era que él iba a cambiar Y todo eso, ¿no? Pero pues Pues digamos que Yo no lo vi así ¿Ustedes no tienen hijos juntos? No, no, no No, fue una decisión que yo realmente tomé ¿Y siguen conversando? ¿O la relación de ustedes Anetamente ya por cuestiones legales Ya con el abogado ¿Tienes contacto con Randy vos? Únicamente con los abogados Un broma Y se dice también Yo no sé si es cierto Vos me gustaría que Que más clare ¿Es cierto que Fiorella Migliore En este momento Está viviendo con Randy en México? La verdad Desconozco de esa situación Eso yo O sea Hay información De los medios de Paraguay Que dicen eso Pero la verdad Es que desconozco Esa situación Bueno ¿Y vos cómo te encontrás Anímicamente Ahora Muriel? Porque ¿Hace cuánto te enterás También de la noticia Que él ya estaba teniendo Una nueva pareja? Pues ya Les comento Yo O sea Ha sido un proceso Muy largo Dentro de De todo este problema Y los invito A que entren A mi blog Donde hablo un poco De Un poco de esta situación ¿No? En Lamuriel.com Donde hay una nota Que se llama Crazy Love Donde hablo un poco De situaciones parecidas Que también Dentro de lo que yo he vivido Pues he tenido la necesidad De transmitir Pues mi vivencia Con otras mujeres Que también me han pasado Por lo mismo ¿No? Entonces Pues he Con mucho gusto He ayudado a muchas mujeres A darse cuenta Y a quitarse Como lo llamo En esta campaña La venda de los ojos Claro Muriel Te hago esta consulta Según Fiorella Migliore Ella venía escribiendo Con Randy Desde que tiene 15 años ¿Vos sabías Alguna vez Llegaste a escuchar Del nombre de Fiorella Te llegó a comentar Y hasta ver fotos de ella ¿Eso es cierto? Sí Es lo mismo Desde hace años ¿Qué venían? No Jamás Supe Nada O sea A mí me sorprendió Tanto con ustedes Pero Pues La verdad Dentro de Lo que me he enterado Últimamente De De Pues no Se me hace Nada extraño Porque ha habido Pues otras situaciones Pues parecidas Que Infidelidades Para mí Ajá Pues para mí No se me hace Nada extraño Que eso sea posible Bueno Pero en este caso También Podría darse Que Fiorella Sea una víctima más Muriel ¿Te parece? A lo mejor Ella Podría estar Siendo ahora mismo Engañada Y si podías Contactar con ella Y comentarle el caso Porque Fiorella Está creidísima De que Randy Ya se está Divorciando De vos Pues en este momento Sí Estamos en ese proceso Pero Lo que Lo que es mentira Es que ya estábamos Divorciados Desde hace un año Eso No ha pasado Para nada Y digo Yo no la conozco No sé quién es En la prensa mexicana No se habla No se habla de ella Muriel ¿No la conocen? No 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 Nadie sabe nada De O sea Realmente no se sabe ¿No? En septiembre de este año Vos seguías recibiendo Regalos y atención De parte de Randy ¿Verdad? Y justamente En septiembre de este año También se confirma La relación Entre Fiorella Y Randy Correcto A partir de ese momento Que vos dejás de tener Contacto con él Así es Así es Bueno La verdad Muy sorprendente Toda esta Toda esta situación ¿Verdad? Pero nosotros Los medios aquí en Paraguay Nos hacíamos eco De este noviazgo De Fiorella con Randy Ella decía Que ya se conocen Hace Hace bastante tiempo Que ella estaba En proceso de divorcio De divorcio hace un año Y bueno Muriel Te agradecemos muchísimo También este contacto Como para saber También cuál es la situación Pero eso sí Ya están en proceso De divorcio A partir de ahora Correcto Pues les agradezco Muchísimo por el espacio Y recordarles Que a todas las mujeres Que Que entren a mi blog Para informarse De los patrones Que tienen este tipo De hombres Para evitar Ser víctimas De algún tipo De abuso Muriel Una última consulta Antes de cortar Randy ¿Sigue en rehabilitación? ¿O ya dejó La rehabilitación? No tengo ni idea No sé Espero que sí siga Pero la verdad Es que no sé Bueno Muriel Sos hermosa De verdad divina Acá estamos mirando Un poco también De lo que es tu trabajo Encantados contigo Así que te mandamos Un beso grande Desde Paraguay Les mando un besote Enorme Hasta Paraguay Y muchas gracias Por el espacio Y su tiempo Y todo Bien Bueno Gracias Muriel Hernández Desde México Entonces la todavía esposa De Randy Que ya está Ahora en proceso De divorcio Ahora Lo que me llama Mucho la atención También es que Fiorella es Una persona También que Como que habla Mucho de Cosas interiores Internas También de Tener paz De la buena vibra ¿Y justo le viene A pasar esto? ¿Qué? Le viene a pasar esto Y no Más allá De que haya Una infidelidad De que le haya Mentido a Fiorella A lo mejor Puede ser una víctima También Fiorella En todo esto Lo que me parece Que si va a tener Que salir a aclararlo Fiorella Es lo que acaba De decir Muriel Hablando a las mujeres Acerca del prototipo De este hombre Refiriéndose a Randy Como un hombre Con adicciones Y maltratador Y que mentía En varias ocasiones Porque dicen Que la historia Es reiterativa ya Bien Bueno Muy fuerte Realmente Vamos a ver Después todo Lo que se hace Con la prensa Yo solamente Quiero bailar